They would join our efforts to ban assault weapons, to enact extreme risk protection laws, and to crack down on ghost guns. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy estamos en vivo desde la ciudad de Nueva York para informarles sobre la conferencia de prensa que dará el alcalde Eric Adams, junto con el representante Jaren Adler, Democrat New York, y defensores del control de armas. La conferencia de prensa, programada para las 8.15 am, se llevará a cabo en medio de una audiencia del Comité Judicial de la Cámara en Manhattan, que discutirá el aumento del crimen en la ciudad. Este es un tema de gran preocupación para los residentes de Nueva York, ya que se han registrado un número alarmante de delitos en los últimos meses. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de la prensa es la presencia del Partido Republicano de la Cámara en la ciudad. Se dice que los republicanos organizaron la audiencia después de que el fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, presentara cargos contra el expresidente Donald Trump por falsificar documentos comerciales en relación con los pagos de dinero secreto a dos mujeres en 2016. La audiencia contará con la presencia de al menos tres testigos, incluida la madre de una víctima de crimen, un empleado de bodega que fue acusado injustamente de atentado y un activista contra el crimen. Sin embargo, todos los ojos estarán puestos en lo que Eric Adams y Jaren Adler tienen que decir sobre la situación actual en Nueva York. Se espera que la conferencia de prensa tenga un alto alcance y que los medios de comunicación cubran esta noticia a nivel nacional. Estaremos atentos a cualquier actualización que surja durante el día. Manténganse sintonizados. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.